El día 10 de noviembre celebramos a San León Magno, pontífice del año 461. Se lo llama Magno porque fue grande en obras y en santidad. Es el pontífice más importante de su siglo. Tuvo que luchar fuertemente contra dos clases de enemigos, los externos que querían invadir y destruir a Roma, y los internos que trataban de engañar a los católicos con errores y herejías. Nació en Toscana, Italia. Recibió una esmerada educación y hablaba muy correctamente el idioma nacional, que era el latín. Llegó a ser secretario del Papa San Celestino y de Sixto III, y fue enviado por éste como embajador a Francia a tratar de evitar una guerra civil que iba a estallar por la pelea entre dos generales. Estando por allá, le llegó la noticia de que había sido nombrado sumo pontífice en el año 440. Desde el principio de su pontificado, dio muestra de poseer grandes cualidades para ese oficio. Predicaba al pueblo en todas las fiestas, y de él se conservan 96 sermones, que son verdaderas joyas de doctrina. A los que estaban lejos, los instruía por medio de cartas. Se conservan 144 cartas escritas por San León Magno. Su fama de sabio era tan grande que cuando en el concilio de Calcedonia a los enviados del Papa le dieron la carta que enviaba San León Magno, los 600 obispos se pusieron de pie y exclamaron «¡San Pedro ha hablado por boca de león!». San León tuvo que enfrentarse en los 21 años de su pontificado a tremendos enemigos que con sus herejías querían engañar a los católicos, pero su inmensa confianza en Dios lo hizo salir triunfante de tan grandes peligros. Las gentes de Roma sentían por él una gran veneración. Una frase suya de un sermón de Navidad dice así «¡Reconoce, oh cristiano, tu dignidad! El Hijo de Dios se vino de cielo para salvar tu alma!» Y también, las mismas divinas palabras de Cristo nos atestiguan cómo es la doctrina de Cristo, de modo que los que anhelan llegar a la bienaventuranza eterna puedan identificar los peldaños de esa dichosa subida. Con la fuerza de esta fe cristológica fue un gran mensajero de paz y de amor. Así nos muestra el camino. En la fe aprendemos la caridad. Por tanto, con San León Magno, nos dice el Papa Benedicto VI, aprendamos a creer en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y a vivir esta fe cada día en la acción por la paz y en el amor al prójimo. Murió el 10 de noviembre del año 461 y fue canonizado en 1574.